Hey, ¿sabías que el H suena? 2000 HERS Con el Cáceres Como el HERS Pertinegros unidos son Cáceres Pertinegros unidos son Cáceres Pertinegros unidos son Cáceres HERS Pertinegros unidos son Cáceres Más unidos son Cáceres ¡Gracias! 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 ¡Aquí Estamos! ¡Gracias! ¡Ven a este lado, al fuerte! ¡Ven a fuerte! ¡Gracias! 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 ¡Echo! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!